...de lo señalado por el reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el acuerdo número 13-2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente. Solicito atentamente a la Secretaría, que en este momento nos auxilia la diputada Abriela Ocio, proceda a pasar lista de asistencia y verificar el fórum legal. Instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Paula Soto Maldonado. De nuevo, creo que no se escuchó. Paula Soto Maldonado. Paula Soto Maldonado. Paula. Hay un problema con su internet, diputada presidenta. Entonces, continúo. María Guadalupe Aguilar Solache. Aguilar Solache presente. Gabriela Quiroga Anguiano. América Alejandra Arangel Lorenzana. América Arangel presente. Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui presente. Alessandra Rojo de la Vega Pícolo. Alessandra Rojo de la Vega presente. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva presente. La de la Voz, Gabriela Osorio presente. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo presente, diputada. Paula Soto Maldonado. Paula Soto presente. Perfecto. Se informa a la presidencia que se cuenta con la asistencia de siete diputadas y diputados integrantes de la comisión. Hay quórum. Muchísimas gracias, diputada. Se abre la sesión y toda vez que el orden del día de esta sesión les ha sido distribuido con anterioridad y dado que ya es de su conocimiento, solicito a la secretaría consulte a las diputadas y diputados integrantes en votación nominal y en un solo acto. Si se dispensa su lectura y si se dispensa su lectura y si es de aprobarse en sus términos. Sí, diputada, disculpe, una corrección, hice mal las cuentas, son ocho diputadas y diputados. Por instrucciones de la presidencia se consulta en un solo acto a las diputadas y diputados integrantes si se dispensa la lectura del orden del día para esta sesión y si es de aprobarse en sus términos. Por lo anterior, sírvanse de manifestar el sentido de su voto. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. La de la voz, Gabriela Osorio, a favor. Aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputada. Se tiene por aprobado el orden del día para esta sesión. Pido a la secretaría proceda con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la vigésima cuarta sesión ordinaria. Muchísimas gracias, diputada. Toda vez que el acta de referencia les ha sido distribuida y dado que ya es de su conocimiento, solicito a la secretaría consulte en votación nominal y en un solo acto si se dispensa su lectura y si es de aprobarse en sus términos. Por instrucciones de la presidencia se consulta en un solo acto a las diputadas y diputados integrantes si se dispensa la lectura del acta de la vigésima cuarta sesión ordinaria y si es de aprobarse en sus términos. Para lo anterior sírvanse manifestar el sentido de su voto. Miguel Macedo, a favor. La de la voz, Gabriela Osorio, a favor. Aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputada. Le pido continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se aprueban las observaciones al decreto por el que se adiciona un último párrafo, el artículo 49, se reforma el artículo 53 y la fracción quinta del artículo 61 ter, todas de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias, diputada. Este proyecto de dictamen responde a las observaciones realizadas por la jefatura de gobierno al dictamen por el que se aprobara el proyecto de decreto en mención. Dichas observaciones contienen precisiones normativas que se encuentran atendidas por la ley de acceso de la materia de la reforma en numerales diversos a los que se modifican con motivo de la iniciativa y que si bien podrían ser reforzados, en nada afecta la aplicabilidad de la propuesta que nos ocupa. No obstante, lo anterior se consideran como insumos e incluso como consideraciones para futuros dictámenes a que haya lugar. En concordancia con los planteamientos antes referidos, se considera viable y se admite el texto propuesto por la jefatura del gobierno a través de la consejería jurídica para que el artículo 53 establezca que tanto la Secretaría de las Mujeres como las alcaldías de la Ciudad de México deberán actuar de forma coordinada con el fin de brindar una atención oportuna y de calidad con apoyo de agentes clave de gobierno y de la sociedad civil. De igual manera, la jefatura del gobierno señaló la ausencia de una garantía que asegurase a las alcaldías contar con la suficiencia presupuestal otorgada por el legislativo para la instalación, operatividad y mantenimiento de las casas de emergencia. Inquietud que esta comisión en el dictamen observado consideró atendida a través de un transitorio, pero que en esta ocasión y dado el momento procesal proponemos e incorpore a la parte normativa de la reforma propuesta para quedar de la siguiente manera. Artículo 53. La Secretaría de las Mujeres y las 16 alcaldías deberán actuar de forma coordinada con el fin de establecer estándares de gestión y atención que garanticen a todas las mujeres de la Ciudad de México que requieran acceder a una casa de emergencia o centros de refugio, los servicios con calidad, oportunidad y pertinencia con apoyo de agentes clave de gobierno y sociedad civil. Con este propósito podrán celebrar convenios o proyectos de coinversión con las organizaciones de la sociedad especializadas en los temas de competencia para el diseño, concertación de acciones y programas de financiamiento y apoyo a las casas de emergencia o centros de refugio. Las alcaldías deberán contemplar en su plan de egresos de cada año lo establecido en la presente ley para la instalación progresiva, operatividad y o el mantenimiento de la o las respectivas casas de emergencia. El Congreso de la Ciudad de México deberá considerar lo establecido por la presente ley para la asignación de recursos a las alcaldías en cada ejercicio fiscal. Asimismo, este proyecto de dictamen propone en sus transitorios que sea el Congreso de la Ciudad de México, quien otorgue en el presupuesto de egresos de la ciudad del siguiente ejercicio fiscal, la suficiencia presupuestal respectiva a las alcaldías para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 antes mencionado, así como también se concede a las alcaldías un plazo que no excederá de 90 días hábiles posteriores a la aprobación de tal presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022 para la instalación progresiva y el debido funcionamiento de sus respectivas casas de emergencia, garantizando así que a partir del próximo año las 16 alcaldías de la ciudad cuenten con al menos una casa de emergencia, como lo señala la reforma que hoy se somete a discusión. Por lo anterior, se tienen por atendidas las observaciones realizadas al dictamen de referencia y en términos de lo planteado en los considerandos destinados para cada una de ellas en el presente proyecto de dictamen. Toda vez que el documento de referencia se ha hecho del conocimiento de las diputadas y diputados integrantes, también que participaron en la mesa de trabajo a través de sus asesoras y asesores, pido a la secretaría les consulte en votación nominal si están de acuerdo en dispensar su lectura. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las diputadas y diputados si procede a dispensar la lectura del proyecto de dictamen antes mencionado. Por lo anterior, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Paula Soto Maldonado Paula Soto en pro María Guadalupe Solache Aguilar Solache a favor América Alejandra Arangel Lorenzana América Arangel a favor Leonor Gómez Otegui Leonor Gómez Otegui a favor Alessandra Rojo de la Vega Pícolo Alessandra Rojo de la Vega a favor Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos Temístocles Villanueva en pro Miguel Ángel Macedo Escartín Miguel Macedo a favor La de la voz Gabriel Osorio a favor Aprobado por unanimidad diputada presidenta Muchísimas gracias diputada Se dispensa la lectura del proyecto de dictamen mencionado Pido consulte si tienen comentarios al contenido Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las diputadas y diputados integrantes Si tienen algún comentario sobre el proyecto de dictamen a discusión Quienes deseen hacer uso de la voz a favor de manifestar su nombre Temístocles Villanueva ¿Alguien más? Adelante diputado Temístocles Gracias diputada Esta pandemia trajo consigo una gran cantidad de consecuencias terribles para todas las personas Sin embargo es importante mencionar que son las mujeres las que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad Pues muchas de ellas conviven con sus agresores Tanto sus hijos e hijas como ellas mismas dependen de mantenerse a salvo frente a esta enfermedad Lamentablemente este confinamiento les pone en peligro constante He repetido en diversas ocasiones que a la curva de la pandemia que tenemos la responsabilidad de aplanar También existe una curva que no se ha podido disminuir y es la de la violencia de género Por ello este avance no es menor Celebro la iniciativa y las modificaciones propuestas a fin de establecer políticas públicas de protección Y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia mediante trato digno y apoyos necesarios Sobre todo es importante reconocer que estas casas de emergencia se encontrarán en las 16 alcaldías Que son el primer contacto de la ciudadanía con su gobierno En atención a las observaciones que se emitieron por parte de la jefatura de gobierno Respecto a la garantía de suficiencia presupuestal Que además de garantizar la instalación incluya la operatividad y mantenimiento de la casa de emergencia o refugio En cada ejercicio fiscal Emití a través de las reuniones de asesores La observación de que se hiciera una modificación a la redacción del último párrafo del artículo 53 En virtud de que se establezca que las alcaldías deben contemplar lo establecido en la ley Motivo de este dictamen para la instalación, operatividad y mantenimiento de las casas de emergencia En la elaboración de sus planes de egresos de cada año Y que el Congreso deberá considerar lo aquí establecido para la asignación de recursos en cada ejercicio fiscal Asimismo, de que se establezca el principio de progresividad efectiva En favor del cumplimiento administrativo en el mejor tiempo posible Esa observación es la única de fondo que tengo Y agradezco su atención e inclusión de la misma Es cuanto, diputada presidenta Muchísimas gracias, diputado ¿Alguien más? Pues no habiendo más intervenciones Pido se consulte en votación nominal a las diputadas y diputados integrantes Si es de aprobarse el proyecto de dictamen puesto a consideración Por instrucciones de la presidencia en votación nominal Se consulta a las diputadas y diputados integrantes Si es de aprobarse el proyecto de dictamen mencionado Por lo anterior sírvanse manifestar el sentido de su voto Paula Soto Maldonado Paula Soto en pro María Guadalupe Aguilar Solache Aguilar Solache a favor América Alejandra Rangel Lorenzana América Rangel a favor Leonor Gómez Otegui Leonor Gómez Otegui a favor Alessandra Rojo de la Vega Pícolo Alessandra Rojo de la Vega a favor Marco Antonio Tenistocles Villanueva Ramos Tenistocles Villanueva en pro Miguel Ángel Macedo Escartín Miguel Macedo a favor La de la voz Gabriela Osorio a favor Aprobado por unanimidad diputada presidenta Muchísimas gracias diputada Se aprueba el dictamen de referencia Pido a la secretaria técnica pueda mostrar en pantalla El sentido de los votos de las diputadas y diputados Muchísimas gracias Pido continuamos con el siguiente punto del orden del día El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de la Mujer y a la Secretaría de Gobierno ambas de la Ciudad de México informen a este poder legislativo respecto a los avances o propuestas que tienen en materia de violencia en contra de las mujeres en el marco de la conmemoración del día internacional. De la eliminación de la violencia contra las mujeres promovido por el diputado Víctor Hugo Lobo Román Muchísimas gracias diputada México se ha comprometido en la eliminación de las violencias contra las mujeres por lo que dentro de sus ejes de actuación se encuentra el relativo a la igualdad de derechos el cual incluye el programa de erradicación de violencia hacia las mujeres que obedece al plan de acciones inmediatas de atención a la violencia contra las mujeres presentado el 28 de agosto del año 2020 en cuya instrumentación participaron diversas dependencias de la administración pública local y que implica las siguientes acciones. Creación de las 27 lunas unidades de atención y prevención de la violencia de género implementación del seguro para el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres en situación de violencia de género Fortalecimiento de los módulos viaja segura fortalecimiento de la línea de mujeres implementación de la red de mujeres por la igualdad y la no violencia implementación de la red de jóvenes por la paz y la no violencia impulso de la estrategia de prevención de embarazo en adolescentes. El tema de la violencia contra las mujeres ha ocupado especial interés en la agenda del actual gobierno el cual quedó de manifiesto cuando el 21 de noviembre de 2019 la jefa de gobierno solicitó se emitiera la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México debido a la recurrencia en la comisión de delitos que atentan contra la vida, integridad física y la libertad de las niñas y mujeres de esta ciudad. Entre las acciones emprendidas como parte de la declaratoria antes mencionada se encuentran algunas cuyo desarrollo fue materia de legislativo y en las que este congreso participó activamente porque hoy sean una realidad en su aplicabilidad y utilidad en beneficio de las mujeres de la ciudad tales como el registro público de agresores sexuales, la ley olimpia para sancionar el acoso y la violencia digital, ley de banco de ADN contra delitos sexuales, fortalecimiento de lunas, certificación en materia de atención a víctimas, senderos seguros, camina libre, camina segura, programa viajemos seguras y protegidas, rehabilitación de espacios de procuración de justicia, formación integral a cuerpos policiales, auditoría social de procesos de procuración de justicia, unidad especializada de género en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y campañas de comunicación. Tanto la declaratoria como las acciones son de acceso público y se encuentran desglosadas en la página electrónica de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, donde se señala la autoridad responsable de la implementación de cada una de ellas y el informe cronológico de los avances respectivos. Además, como parte de la atención que el Gobierno de la Ciudad de México brinda a mujeres que viven violencia, la Secretaría de las Mujeres, en su página oficial, pone a disposición de la ciudadanía en general la información relativa a la implementación de las siguientes acciones y estrategias. Estrategias. Lunas, unidades territoriales de atención a la violencia, abogadas de las mujeres, línea mujeres, denuncia digital, mujeres seguras, centro de apoyo socio jurídico a víctimas de delito violento en vinculación con la Fiscalía General de la Ciudad de México, informes de las solicitudes de alerta de género de la Ciudad de México. Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que tanto la Jefatura del Gobierno como la Secretaría de las Mujeres, ambas de la Ciudad de México, han realizado de manera constante diversas acciones cuyo carácter permanente y efectos han contribuido a la prevención, combate y erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas. Y que además dicha información, así como sus avances y resultados, puede ser consultada en la página oficial de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, esta comisión considera que la solicitud del punto de acuerdo en materia del presente dictamen se encuentra siendo atendida de manera permanente por parte del Ejecutivo local a través de los medios legales conducentes, así como a través de la página oficial de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Toda vez que el documento de referencia se ha hecho del conocimiento, pido a la Secretaría les consulte en votación nominal si están de acuerdo con dispensar su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y diputados si se procede dispensar la lectura del proyecto de dictamen mencionado. Por lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Paula Soto Maldonado. Paula Soto en pro. María Guadalupe Aguilar Solache. Aguilar Solache, a favor. América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel, a favor. Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor. Alessandra Rojo de la Vega Pícolo. Alessandra Rojo, a favor. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva en pro. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. La de la voz, Gabriel Osorio, a favor. Aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputada. Se dispensa su lectura. Ahora le solicito consulte a las diputadas y diputados integrantes si tienen comentarios al presente. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las diputadas y diputados integrantes si tienen algún comentario sobre el proyecto de dictamen a discusión. Quienes deseen hacer uso de la voz, a favor de manifestar su nombre. No hay comentarios, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputada. Entonces procederemos a consultar en votación nominal a las diputadas y diputados integrantes si es de aprobarse el proyecto de dictamen en sus términos. Por instrucciones de la presidencia, en votación nominal, se consulta a las diputadas y diputados integrantes si es de aprobarse el proyecto de dictamen mencionado. Por lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Paula Soto Maldonado. Paula Soto, en pro. María Guadalupe Aguilar Solache. Aguilar Solache, a favor. América Alejandra Arangel Lorenzana. América Arangel en contra del proyecto de dictamen. Leonor Gómez Otegui. Bernardo Gómez Otegui, a favor del dictamen. Alessandra Rojo, de la Vega Pícolo. Alessandra Rojo, a favor. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, en pro. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. La de la voz, Gabriel Lausorio. A favor, aprobado por mayoría, diputada presidenta. Muchísimas gracias. Diputada, le pido a la secretaria técnica, muestre en pantalla el registro de los votos. Está mal registrado. El voto es de la diputada Guadalupe Aguilar Solache y no de la diputada Gabriela Quiroga. Por favor. Listo. Muchísimas gracias. Pido a la secretaria podamos continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de opinión de la Comisión de Igualdad de Género. A la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se adiciona a la fracción 39, recorriéndose las subsecuentes del artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, promovida por el diputado Armando Tonatiuh González Casi. Muchísimas gracias, diputada. Esta comisión converge con la iniciativa en materia del presente dictamen de opinión promovida por el diputado Armando Tonatiuh González Casi, tomando en cuenta el deber que tiene el Estado de realizar todos los esfuerzos posibles para erradicar la violencia contra las mujeres y que atender esta problemática desde el ámbito escolar es de vital importancia para que desde los primeros niveles educativos se informe de mejor manera sobre lo que representan los estereotipos de género en la cultura patriarcal, que generan discriminación hacia las mujeres, lo que a su vez decanta en diversas formas de violencia. Por lo anterior, esta comisión sugiere a la dictaminadora que en la redacción propuesta por la iniciativa se realicen ciertas modificaciones que garanticen su aplicabilidad y eficacia en beneficio del alumnado y personal docente del ámbito escolar, tal y como se muestra en el documento sometido a su consideración. Toda vez que el documento sea hecho del conocimiento, pido a la Secretaría les consulte en votación nominal si están de acuerdo con dispensar su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y diputados si procede dispensar la lectura del dictamen mencionado. Por lo anterior, sirvan su voto. Paula Adriana Soto Maldonado Paula Soto en pro María Guadalupe Aguilar Solache Aguilar Solache a favor América Alejandra Rangel Lorenzana América Rangel a favor Leonor Gómez Otegui Leonor Gómez Otegui a favor Alessandra Rojo de la Vega Pícolo Alessandra Rojo a favor Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos Temístocles Villanueva en pro Miguel Ángel Macedo Escartín Miguel Macedo a favor La de la voz, Gabriela Osorio Aprobado por unanimidad, diputada presidenta Muchísimas gracias, diputada Se dispensa la lectura Pregunto a las diputadas y diputados si tienen algún comentario al respecto No habiendo comentarios les solicito a la secretaría consulte en votación nominal si es de aprobarse el proyecto de dictamen Por instrucciones de la presidencia en votación nominal se consulta a las diputadas y diputados integrantes si es de aprobarse el proyecto de dictamen mencionado Por lo anterior sírvanse a manifestar el sentido de su voto Paula Adriana Soto Maldonado Paula Soto en pro María Guadalupe Aguilar Solache Aguilar Solache a favor América Alejandra Arangel Lorenzana América Arangel a favor Leonor Gómez Otegi Leonor Gómez Otegi a favor Alejandra, digo, Alessandra Rojo de la Vega Pícolo Alessandra Rojo a favor Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos Temístocles Villanueva en pro Miguel Ángel Macedo Escartín Miguel Macedo a favor La de la Voz, Gabriela Osorio a favor Aprobado por unanimidad, diputada presidenta Muchísimas gracias, diputada Pido a la secretaria técnica muestre en pantalla el registro de los votos que aprueba el proyecto de dictamen de opinión referido Muchísimas gracias Continuemos con el siguiente punto del orden del día, por favor El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de opinión de la Comisión de Igualdad de Género a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 301, 303, 311 bis del Código Civil vigente en esta ciudad así como la adición al artículo quinto de la Ley de Educación de esta ciudad en materia de fortalecimiento y reconocimiento al régimen normativo de la Ciudad de México promovida por el diputado Eleazar Rubio Aldarán Muchísimas gracias diputada esta Comisión de Igualdad de Género comparte y reconoce el objetivo propuesto de la iniciativa en materia del presente dictamen de opinión en el sentido de proteger los derechos alimentarios de las personas adultas mayores y de las mujeres jóvenes embarazadas así como el derecho de estas últimas a la educación sin embargo del análisis de la misma resaltan diversos aspectos susceptibles de aclarar y por ende modificar durante la dictaminación de la propuesta legislativa en mención se considera viable la iniciativa por lo que hace a la protección de los bienes jurídicos tutelados de las mujeres estudiantes embarazadas y de las personas adultas mayores en materia de derecho a la educación y derecho a alimentos considerando lo que la ley establece el derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres solas de escasos recursos residentes en el Distrito Federal señala a ese respecto pues el apoyo alimentario que se reciba por esta vía no deberá considerarse en favor de la persona deudora alimentaria no obstante ello la redacción el propósito y los alcances de la propuesta deberán analizarse y aclararse por parte de la dictaminadora para determinar el texto normativo que será parte del Código Civil y el texto cuyos fines se relacionan más a la norma reglamentaria lo anterior a efecto de lograr una reforma funcional y aplicable en beneficio de las niñas niños y mujeres de la ciudad toda vez que el documento se hizo del conocimiento de las y los integrantes de esta comisión pido a la secretaría les consulte en votación nominal si están de acuerdo en dispensar la lectura por instrucciones de la presidencia se consulta a las diputadas y diputados integrantes y procede a dispensar la lectura del dictamen mencionado por lo anterior sírvanse manifestar el sentido de su voto paula adriana soto mandonado paula soto en pro maría guadalupe aguilar solache aguilar solache a favor américa alejandra rangel lorenzana américa rangel a favor leonor gómez otegui leonor gómez otegui a favor alessandra rojo de la vega pícolo alessandra rojo a favor marco antonio temístocles villanueva ramos temístocles villanueva en pro miguel ángel macedo escartín leonor a favor la de la voz gabriela osorio a favor aprobado por unanimidad diputada presidenta muchísimas gracias diputada se dispensa la lectura pregunto a las diputadas y diputados si alguien tiene algún comentario al respecto no habiendo comentarios le pido a la secretaría consulte en votación nominal si se aprueba el proyecto de dictamen de opinión presentado por instrucciones de la presidencia en votación nominal se consulta a las diputadas y diputados integrantes si es de aprobarse el proyecto de dictamen mencionado por lo anterior sirvanse manifestar el sentido de su voto paula adriana soto maldonado paula soto en pro maría guadalupe aguilar solache aguilar solache a favor américa alejandra rangel lorenzana américa rangel a favor leonor gómez otegui a favor alessandra rojo de la vega pícolo alessandra rojo a favor marco antonio temístocles villanueva ramos temístocles villanueva en pro miguel ángel macedo escartín miguel macedo a favor la de la voz gabriel ausorio a favor aprobado por unanimidad diputada diputada presidenta muchísimas gracias diputada se aprueba el proyecto de dictamen de opinión referido pido a la secretaria técnica muestra en pantalla el registro de los votos muchísimas gracias y de la secretaria continuamos con el siguiente punto del orden del día el siguiente y último punto del orden del día son los asuntos generales algún diputado o diputada desea tratar algún asunto general diputada diputada presidenta muchísimas gracias diputada como es de su conocimiento con fecha 8 de enero se abrió la convocatoria para recibir aspirantes a integrar el parlamento de mujeres de la ciudad de méxico 2021 cuya vigencia se señaló en primer término hasta el 20 de enero sin embargo a efecto de dar oportunidad a la participación de más mujeres se acordó por medio del la junta directiva de esta comisión ampliar la convocatoria misma que cerró al finalizar el día de ayer 25 de enero y que arrojó un total de 133 postulaciones con la siguiente respuesta por alcaldía Álvaro Obregón 13 inscripciones Azcapotzalco 2 Benito Juárez 13 Coyoacán 15 Coajimalpa 0 Cuauhtémoc 11 Gustavo Amadero 14 Iztacalco 4 Iztapalapa 25 Magdalena Contreras 5 Miguel Hidalgo 6 Milpa Alta 3 Tlalpan 7 Venustiano Carranza 6 Xochimilco 5 Los registros recibidos se encuentran en proceso de selección para resolver sobre las 66 personas que integrarán el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2021 listado que a su vez que una vez definido se hará público el día de mañana. Aunado a lo anterior, no omito reiterar que el expediente de este proceso deliberativo como de los perfiles registrados se encuentran a su entera disposición y que cualquiera de las integrantes de esta comisión está invitada a conocer y participar de los mismos. Les comento también que ya se les ha hecho llegar la respectiva convocatoria para la sesión de instalación de este ejercicio ciudadano misma, perdón, que se llevará a cabo vía remota el próximo 29 de enero a las 10 de la mañana, por lo que si es de su interés asistir y participar, agradeceré, nos lo hagan saber para compartirles el enlace respectivo. Si no hay más asuntos generales por tratar, nadie más. Ha sido agotado el orden del día y siendo las 16 horas con 43 minutos del día 26 de enero de 2021 se levanta la sesión. Les agradezco muchísimo su presencia, su atención, gracias a nuestra intérprete de señas por el acompañamiento siempre, gracias a Comunicación Social y a Innovación por su asistencia. Tengan muy buena tarde. Gracias.